Hola, muy buenos días a todos. Seguimos con el ciclo de Clinical Lectures. Hoy nos toca una charla de oftalmología que os va a dar nuestro compañero Francisco Cantero. Fran, conocido por todos como Fran, se licenció en la Universidad de Lugo en el 2003. Posteriormente a su licenciatura hizo un internado general y posteriormente estuvo trabajando en clínica general en diferentes centros en España. También realizó el posgrado de oftalmología de la Universidad Autónoma de Barcelona con Marta Leiva y Teresa Peña. Y posteriormente accedió a la residencia en el Hospital Clínico Veterinario, supervisado tanto por Marta Leiva como Teresa Peña. Y se encuentra ya en su tercer año finalizando la residencia. Hoy nos ofrecerá una charla acerca del linfoma canino y nos ofrecerá diferentes puntos de vista que esperamos que os parezcan muy interesantes a todos. Y sin más dilación vamos ya a por ello. Muchas gracias Fran. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Luis por la presentación. Y el tema que hemos elegido para la charla de hoy es el linfoma ocular. La vamos a dividir en tres partes fundamentales. Una primera parte que es la introducción, donde hablaremos un poco del linfoma en líneas generales. Luego queremos hacer una revisión bibliográfica para repasar todos los conceptos que actualmente se tienen sobre esta enfermedad. Concretamente sobre la forma, la presentación ocular. Y por último llegaremos a una conclusión de todo lo que hemos explicado en las distintas partes de la biografía. El linfoma, linfosarcoma o linfoma maligno es un grupo diverso de neoplasias que tienen en común su origen en los linfocitos. Habitualmente afecta a los linfonodos, al bazo y a la médula ósea, pero puede aparecer en cualquier tejido o incluso cualquier órgano del organismo. Y una de las presentaciones muy comunes es la ocular, que es lo que nos acontece en nuestra charla de hoy. ¿Qué es el efecto iceberg? El efecto iceberg es un término que se aplica en ciencias clínicas como toda aquella presentación clínica en la que la parte que se observa forma parte de un complejo mucho mayor que suele ser de mayor envergadura y que no siempre es visible. Por tanto, las causas de lo que observamos son acontecidas por algo que está sucediendo en otra parte del organismo. Es un término que lo utilizó Sigmund Freud por primera vez en 1515 en un estudio que él utilizaba sobre la depresión humana. Y si lo aplicamos al tema que nos acontece hoy, podríamos explicarlo de esta manera. El linfoma ocular, de forma tradicional, siempre se consideró como una metástasis o una diseminación de un linfoma primario que solía ser el multicéntrico y que era el origen de todos los problemas. Pero durante diversos años los oftalmólogos clínicos han ido observando que no siempre esto es así. Es decir, había una gran cantidad de pacientes que se presentaban como primera presentación en los problemas oculares y nunca encontraban, o bueno, nunca es un poco largo, pero no solían encontrar afectación sistémica. Entonces, generaba esta duda de si el linfoma que ellos observaban podría tener o no relación con algo sistémico. A raíz de las primeras publicaciones en las que se habla o se discute de si esto realmente puede ser así, pues entonces es cuando aparece toda una línea de investigación en la que se pretende valorar si el linfoma siempre es, hay que considerarlo como un problema metastásico o puede tener una entidad primaria ocular. Por tanto, cuando leímos los últimos artículos en nuestro grupo fue cuando decidimos que podría ser un tema interesante para hacer una discusión y el objetivo central de esta charla es hacer una revisión bibliográfica de todo lo que se tiene publicado hasta este momento y poder contestar a esta pregunta, si realmente el linfoma ocular lo podemos considerar primario o secundario. Si hacemos una introducción sobre lo que es el linfoma a día de hoy, en Humana se considera o se divide de forma muy amplia en dos grandes grupos, el linfoma tipo Hodkin y el linfoma tipo no Hodkin, y el que nos acontece en veterinaria es muy similar al linfoma no Hodkin de Humana. Por tanto, este linfoma, según el Cancer Statistics Center de Estados Unidos, estiman que solo en Estados Unidos, en este año, habrá más o menos unos 77.000 nuevos pacientes diagnosticados, de los cuales habrá un índice de muertes de 19.000 pacientes. Esto realmente es una incidencia muy alta, porque si extrapolamos todo esto a la población mundial, pues tendríamos cifras bastante superiores. Es una enfermedad que tiene una predisposición superior a hombres frente a mujeres y se suele diagnosticar fundamentalmente en pacientes de edad avanzada. Lo normal es que a partir de los 60 años es cuando empieza a aumentar la prevalencia de esta enfermedad. A diferencia de lo que sucede un poco en veterinaria, las cifras en medicina humana dicen que la supervivencia del linfoma no va directamente relacionado con el sitio de presentación y la que mejor supervivencia tiene o el que mejor pronóstico le dan es la que aparece de forma localizada, no el multicéntrico. Y lo que sí que se ha visto es una clara tendencia en las últimas décadas de mayor cantidad de incidencia de esta enfermedad, en la que poco a poco se va aumentando esa cantidad de casos que se van registrando. Bien, porque cada vez tienen formas de diagnóstico mucho más precoces y por tanto se identifican nuevas formas del linfoma que antes costaba un poco más hacerlo. Si intentamos hacer un resumen similar a lo que tenemos en veterinaria actualmente, nos encontramos con este artículo que justo hace esta comparativa de los datos que hay en humana contrastados con lo que se espera en veterinaria. Fue una publicación de 2016 y si sumamos lo que recoge este artículo junto con los textos de referencia más actualizados con esta temática, hemos conseguido elaborar una tabla similar a lo que presentábamos en humana. La incidencia anual se estima en perros entre 13 y 114 animales por cada 100.000 y en gato 200 por cada 100.000, que realmente es una enfermedad que se ve que es más prevalente en gatos que en perros. Al igual que sucede en personas, tiene mayor presentación en animales de edad avanzada y hay una mayor predisposición de machos con respecto a hembras. Si vemos la tendencia que tiene a lo largo de los años, esta enfermedad es muy similar a lo que veíamos en humana y según van avanzando las décadas se van encontrando mayor cantidad de casos, tanto en perro como en gato. El infoma es una enfermedad compleja en la que hacer una buena clasificación para conseguir a raíz de esta clasificación obtener un protocolo de actuación es esencial y hay muy diversas formas de hacer esta clasificación. A nivel práctico hay tres que son las más utilizadas y la primera de ellas es la que propone la Organización Mundial de la Salud, en la que ellos estadían la enfermedad en cinco grupos. A mayor estadio, más avanzada o más grave se considera que es la enfermedad y con respecto a lo que pasa en el linfoma ocular, ellos siempre proponen que el linfoma, puesto que es una diseminación, se considera un estadía cinco. Además, de estos cinco estadios hay dos subestadiajes, el tipo A y el tipo B, en la que simplemente se va a evaluar si los signos clínicos están presentes en ese momento o no. La segunda forma de clasificación más comúnmente utilizada es la anatómica, en la que el más común es el multicéntrico y son los que afectan a los linfonodos de forma generalizada. Fuera del multicéntrico está el extranodal, que hay varias formas clásicas de presentación, como es el alimentario, el mediastínico o el cutáneo, también llamado epiteliotrópico, y luego hay, según el órgano al que está afectado, hueso, corazón, riñón, cavidad oral y la que nos incunde a nosotros hoy, que es la ocular. La última forma de clasificación que queremos explicaros es el histológico, en la que los patólogos, en base a la arquitectura celular, el tamaño de estas células, el inmunostadiaje que hacen y la diferenciación de las células, establecen un complejo sistema de clasificación, en la que queda resumido un poco en esta diapositiva, en la que veis que realmente, según todos los conceptos y las características, aparecen distintas modalidades de presentación clínica. Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, ¿cómo podemos intentar unir toda esta información para hablar de pronósticos con el linfoma? Pues, según la Organización Mundial de la Salud, a mayor estadiaje tiene peor pronóstico y esta es una de las cosas que nos queremos plantear con la charla de hoy. El subestadío A, que es el que no tenía signos clínicos, es de mejor pronóstico que el subestadío B. Según el estadiaje, los linfomas de células tipo B son de mejor pronóstico que las de tipo T, al igual que el grado de diferenciación, que a mayores tiene mejor pronóstico, y el tamaño celular, que es justo al revés, a menor tamaño celular, se consideran de mejor pronóstico. Y según la localización, el multicéntrico, que es el que es más frecuente encontrar, se considera de bastante buen pronóstico, y el del sistema nervioso central es el que hoy por hoy está catalogado como de peor pronóstico. Por tanto, trasladando estos datos a lo que nos acontece a nosotros del linfoma ocular, según la Organización Mundial de la Salud, ellos siempre consideran el linfoma ocular un problema metastásico, por tanto, es un estadio 5, y esto es algo malo para el pronóstico, y se considera siempre un subestadío B, porque generalmente, cuando el animal acude a consulta, ya hay una manifestación clínica. Según el estadiaje, lo que más solemos encontrar son de tipo B, en la inmensa parte de la literatura, aunque ya veremos que esto tiene un pequeño matiz, por tanto, el pronóstico tiende a ser favorable, al igual que el tipo de células que nos encontramos, que suele ser de diferenciación intermedio-alto, y esto es un pronóstico favorable. Según la localización, cuando afecta al ojo, ya veremos cómo suele tener un mejor pronóstico comparado con el multicéntrico. En cuanto al tipo de células que afecta o que conforman este linfoma, que se suele entender que el tipo B es el más común, hay una pequeña excepción, que es el boxer, en la que hay este artículo, en el que ya recoge que esta raza tiene mayor predisposición a padecer alteraciones con las células de tipo T, independientemente de la localización que tengamos el linfoma. Por tanto, ahora que ya tenemos un poco englobado y catalogado qué es el linfoma, cómo aparece y qué pronóstico tiene, entrando en detalle concreto sobre el ojo, vamos a pasar a resumiros cuáles son las localizaciones más comunes que podemos observar con esta enfermedad. Está descrito que hay una presentación orbitaria en la que aparecen unas masas que producen exoftalmia y esotropía, con lo cual es una de las enfermedades que tenemos que tener nuestro diferencial cuando tengamos masas retrovulbares o orbitarias. En los párpados también está descrito ampliamente la literatura, sobre todo en gato, en la que hay este retrospectivo de 2009 que concluye que el 7% de los tumores que han encontrado en párpados en gatos correspondían al linfoma. Y la conjuntiva es uno de los sitios predilectos donde el linfoma o el linfosarcoma nos lo encontramos en forma ocular. Lo que produce esto puede ser por dos motivos. Uno es porque al ser un tejido altamente vascularizado la posibilidad de metástasis es mucho más alta y además en la conjuntiva hay un tejido linfoide que es el tejido linfoide asociado a mucosas que de por sí puede sufrir alteración y por tanto tener un linfoma primario en esta localización. Lo que encontramos de forma más temprana en la literatura es justamente lo que nos atañe hoy que es la sospecha de linfomas oculares y la primera descripción que se hace como veremos un poco más adelante es justamente en un tumor de localización conjuntival. Está descrito también muy recientemente en la córnea aunque lo que se ve en el artículo un poco más en concreto es que no es primariamente corneal sino que es una diseminación de un linfoma conjuntival que acaba teniendo invasión y afectación corneal en este caso. Y la uvia es el segundo gran punto de localización más frecuente incluso nos atrevemos a decir que es la presentación más frecuente del linfoma en el ojo obviamente al ser la túnica vascular del globo y por tanto la parte más vascularizada del globo ocular tenemos mayor tendencia a que se produzcan linfomas en esta localización y quería haceros un pequeño repunte sobre un caso que se presentó por nuestro grupo de investigación hace unos años en la que había una presentación cutánea y ocular que es algo bastante poco y fue el primer reporte que se hizo. Por último, el linfoma lo podemos encontrar tanto en retina como en nervio óptico y se sabe que cuando tenemos esta localización el pronóstico dentro de los linfomas oculares es el peor de todos. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene mayor predisposición a migrar al sistema nervioso central y por tanto, si recordamos de las primeras diapositivas de la charla esta presentación es de las que peor pronóstico tienen para el animal. Sabiendo las distintas localizaciones que puede tener el linfoma ocular pasamos directamente a hacer este repaso de lo que se sabe de la bibliografía para intentar responder a esta pregunta que lanzamos al principio de si realmente el linfoma ocular lo tengo que considerar como metastásico o puedo planteármelo como un problema primario del ojo. Las primeras referencias que encontramos en la literatura son simplemente case reports en las que nos dicen o nos hablan de la presencia de tumores en la colonización ocular sin que hayan encontrado signos sistémicos en los que las biopsias manifiestan que son linfomas. El primero de ellos es un iris éter de 13 años de edad en la que describen un linfoma epiteliotrópico que afecta solo a párpados. Le hicieron un tratamiento con retinoides y el tratamiento y el éxito fue bastante bueno pero no tenemos descrito ningún seguimiento de lo que se hace de continuación. El segundo case report que hay es de un gato en el que aparece una masa difusa en conjuntiva que al hacer biopsia encontraron que es un linfoma y tampoco vieron signos sistémicos en el tiempo que pudieron hacer el seguimiento de este animal. Tenemos también una descripción de un linfoma extranodal que afecta a la conjuntiva en un perro. Como característica a destacar es que este es un animal de cuatro años por tanto es algo poco frecuente porque como recordamos suele ser la presentación más habitual en animales de edad avanzada y aquí se hizo un tratamiento quirúrgico en la que el animal falleció poco tiempo después por tanto no hubo posibilidad de hacer un estadiaje sistémico bien hecho. Y por último la descripción que hay sobre el linfoma asociado a este tejido linfoide que va asociado a mucosas que también está descrito en un animal joven como característica diferenciadora de lo que suele ser más habitual y aquí por lo menos tenemos un seguimiento de un año de edad en la que no han visto presentaciones sistémicas de este linfoma. Por tanto si recogemos lo que tienen en común estos artículos podemos ver que hay un reporte de un linfoma ocular en la que no han conseguido evidenciar problemas sistémicos aunque claro aquí hay que dejar claro que no describen pruebas de forma generalizada que aseguran que no hay a nivel sistémico y tenemos seguimientos muy cortos por lo tanto se abre el debate de si realmente no los hay porque no se ha hecho o no ha dado tiempo a hacerse el estadiaje de forma correcta o que realmente era una presentación de forma primaria ocular. Pero en 2013 ya sí que aparece este primer artículo en el que se plantean si puede ser un linfoma primario ocular es un animal de 7 años que presentó una masa a nivel conjuntival se hizo un primer tratamiento quirúrgico en la que no se ve que sea o no se llega al diagnóstico del linfoma pero en poco menos de un año aparece una reaparición perdonad por la redundancia de la misma masa en la misma localización se vuelve a hacer tratamiento quirúrgico y aquí sí que se observa o llegan al diagnóstico de que se trata de un linfoma en la conjuntiva y tenemos durante un seguimiento de cuatro años que es lo que tardan en escribir el artículo en la que no tienen evidencia de signos sistémicos relacionados con el linfoma en este animal. Por tanto, tenemos el primer artículo por eso lo podríamos considerar como la exclusiva en el que se confirma ya con pruebas a nivel general que no hay incidencia sistémica y sí que la tenemos ocular. Por tanto, este artículo dio pie a un gran número de grupos de investigación en la que se hicieron artículos de revisión en la que ya obtienen conclusiones como veremos más adelante. El primero que nos encontramos es una revisión sobre linfoma intraocular y de conjuntiva que se ha llevado a cabo en gatos y en perros. Es bastante temprano y resume los datos de 28 años de edad que son bastantes pero claro, como no había una forma clara de trabajo en años bastante atrás pues solamente han conseguido obtener de forma homogénea los datos de 7 perros y de 2 gatos que es una N bastante baja pero por lo menos ya nos permite tomar cierta constancia de que el linfoma presumiblemente con presentación ocular de forma solitaria tiene una incidencia de un 0,22% en perros y de un 0,12% en gatos. Y en estos casos han confirmado por necropsia una vez el fallecimiento del animal que no había linfoma de presentación sistémica. Por tanto es el primer retrospectivo que nos habla de esto. Paralelamente y similarmente otro grupo de investigación hizo el mismo estudio ya en años un poco más posteriores con una forma de control de los datos un poco más homogénea en la que obtuvieron datos durante 11 años de 6 perros y de 15 gatos y aquí lo que observan lo que concluyen es que el fenotipo B es más frecuente que el fenotipo T ya veremos si esto es concordante con lo que se publica más tarde y lo que sí que nos parece muy interesante es que la inmensa mayoría de animales presentan como primera visualización los signos oculares y que entre el 33 y el 37% de los casos que se consideraron multicéntricos acaban teniendo afectación ocular por tanto es una incidencia bastante alta tanto en un caso como en otro además se vio que el linfoma presumiblemente ocular tiene mejor pronóstico en conjuntiva que cuando afecta a intraocular y ya resumiendo un poco más los dos artículos que hoy por hoy se consideran de referencia son los más recientes y los que hay datos muy bien manejados y con mucha evidencia científica que son los que evidencian de forma más fuerte la temática que estamos tratando hoy el primero que es justo en la población canina durante 11 años se han obtenido 100 casos estos son artículos que están hechos por el coplo que actualmente es el laboratorio de histopatología de mayor importancia a nivel mundial con respecto al diagnóstico de enfermedades oculares y ellos lo que han visto es que el 61% de los casos que ellos han visto de forma retrospectiva son solitariamente ocular entonces esto es totalmente novedoso y contrario a lo que hasta este momento se creía en perros la presentación de células T es más frecuente que el de células B con lo cual es otro de los puntos en el que difiere un poco de lo que hasta ahora se daba por normativo y sobre todo muy importante la supervivencia que se observa cuando es solitario ocular tenemos una supervivencia de más de 700 días comparado con el sistémico que tiene una media de unos 100 105 días en los que hay una gran diferencia de cada pronóstico y esto es un dato que tendremos que replantearnos cuando la afectación solamente es ocular el mismo estudio llevado a cabo en Gatos que se acaba de publicar hace muy poquito llega a conclusiones muy similares es un retrospectivo que se hace durante 12 años y obtienen 172 casos en los que nuevamente observamos que el 64% de los casos que ellos han estudiado tiene una presentación únicamente ocular nuevamente hay un dato muy muy alto en cuanto a este tipo de presentación en Gatos al revés que es lo que sucede en perros el informe más prevalente es el de tipo B en vez del de tipo T y nuevamente la supervivencia es bastante superior cuando es solo solitario ocular a cuando es a nivel sistémico aunque en Gatos como podemos ver claramente aquí la supervivencia es más corta que lo que observamos en perros también por cómo esta enfermedad afecta a esta especie concretamente por tanto visto la revisión biográfica de forma cronológica y teniendo como referencia los últimos artículos que son los que tienen los datos más fehacientes que nos gustaría resumir como conceptos importantes en esta charla uno que el linfoma realmente es una enfermedad muy prevalente tanto en perros como en gatos y este linfoma tiene una alta incidencia en presentación ocular con lo cual aunque un animal se presentase en consulta con signos de linfoma multicéntrico son animales que deberían pasar una revisión oftalmológica buscando lesiones oculares incluso si hay una sospecha no fundada de linfoma en un animal sería recomendado que estos animales también acudan a una revisión oftalmológica porque a veces tenemos como primera presentación los signos oculares los perros tienen mayor cantidad de signos oculares que los gatos y visto la alta incidencia de linfoma solitario ocular y la gran diferencia de supervivencia con respecto al linfoma solamente ocular con el sistémico tenemos que replantearnos si realmente el sistema de estadiaje o las recomendaciones que damos a los propietarios actualmente basados en la evidencia tendríamos que cambiarlas o no desde el punto de vista oftalmológico no podemos estar de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el que el linfoma ocular siempre es un subestadío 5 y por tanto el de peor pronóstico y deberían emplearse estudios de nuevo en el que se reevalúe y recategorice la presentación ocular porque hay que tener precaución a la hora de dar consejos a los propietarios sobre el pronóstico de vida cuando tenemos esta presentación y hasta aquí un poco toda nuestra charla agradecer a Affinity la posibilidad que tenemos de dar estas charlas y de mejorar en nuestra formación como especialistas realmente quiero agradecer a todo mi equipo y muy concretamente a mis mentoras que sin ellas esto sería totalmente imposible y me van a tener que perdonar mis dos compañeras Irene y Rita que han sido la última incorporación del servicio y como aún nos ha dado tiempo de hacer la foto de grupo pues he tenido que colocarlas aquí un poco así espero que os gusten las fotos y aquí os dejo escrito mi mail en la que estaré encantado de responderos todas las dudas que os hayan surgido o cualquier comentario que queráis hacerme estaré encantado de poder responderos pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias de nuevo Affinity por esta oportunidad y gracias